Bien, nos vamos a Colombia porque Angie Paola tiene una extraordinaria cantautora. La quiero muchísimo, sobre todo porque ella ha tenido una experiencia personal y profesional maravillosa, muy ecologista, pero también una gran voz feliz como ella. Nati Botero, hoy en Trendiando. La reconocida y talentosa cantante y colombiana Nati Botero llega Trendiando para contagiarnos de la alegría con su reciente lanzamiento, Feliz. Feliz es una canción muy importante para mi vida, es un mantra de encontrarnos con esas cosas pequeñas que hacen nuestro día a día más feliz. Hay veces el mundo se nos vuelve correr para aquí, correr para allá, cumplir compromisos y nos dejamos de sorprender por esas cosas pequeñas, como tomarnos un café, disfrutar nuestro amanecer, ver el sol salir, dar las gracias por todo eso que tenemos. Basado en un poema de Jorge Luis Borges que se llama Si pudiera vivir nuevamente mi vida y tengo 85 años y no puedo hacer todas estas cosas. Comer más helados, contar menos kilos, nadar más los ríos, aprovechar los viajes, de eso se trata esta canción y para mí es un mantra de ser feliz, encontrar la felicidad y además te pone a bailar, a sentirte conectada con todo eso que es estar muy bien contigo misma y amarte a ti mismo. La aspiración nace cuando la cantante retrocede en el tiempo y empieza a recordar, agradecer y sentir la necesidad de compartir felicidad con aquellos que la rodean. Definitivamente estoy en el mejor momento de mi vida, ya madurez y todavía juventud. Entonces es un momento de mucho, mucho, mucho que hacer porque uno está más sabio, sabe más lo que quiere y me parece que este momento también se trata sobre reflexionar lo que están viviendo nuestros padres, que ellos también ya se están moviendo más viejitos. Entonces empieza un como reconocimiento de agradecer la vida y esta canción nace porque mi madre tiene una enfermedad y quería yo también pasarle esa felicidad que ella me pasó a mí cuando yo más la necesitaba, cuando era pequeña y esta canción es inspirada precisamente en esas enfermedades y en esas cosas que no nos hacen ser tan felices y cómo volver a estar en el presente, a estar en las cosas pequeñas para volvernos agradecidos y sobrepasar estas dificultades y estas enfermedades. Sentir el Caribe, disfrutar las melodías y contagiarnos 100% de alegría es el objetivo del video musical. Todos los pasos para ti, que a mí me hacen feliz, entonces a mí me hace feliz por ejemplo nadar los ríos de la sierra donde llevo viviendo más de 10 años, estar en contacto con la naturaleza, comer más helados, contar menos kilos, estar con mis hijas, tomarme un café, disfrutarlo, ver el sol salir, todas estas cosas las hablo en la canción y tiene un ritmo muy caribeño y muy especial, es como un poquito latino pero siempre como con la base electrónica que es la que más me dio a conocer, entonces es una canción muy alegre, muy divertida que definitivamente cuando la escuchen los va a contagiar. El video además súper súper especial porque salimos haciendo una ceremonia del cacao, la ceremonia del cacao es tomar cacao puro y es un cacao que viene de la Sierra Nevada de Santa Marta, entonces definitivamente es un cacao que te conecta con el corazón del mundo, que se llama así, conecta con tu corazón, se te abre el corazón y quedas más abierto a recibir todos esos mensajes que tú mismo tienes pero que hay veces no escuchas por estar corriendo para aquí y para allá. Cautivar al público con las diferentes canciones es su principal objetivo y es por eso que se siente orgullosa de la acogida que ha tenido su reciente lanzamiento. Les encanta, más que todo que es un mantra de felicidad, ahora tenemos muchos conciertos que están saliendo con esta canción, entonces estoy muy muy contenta de que la gente se conecte con otros mensajes que no tengan que ser solamente el despecho, el dolor, no, si pensamos todo el tiempo en despecho y en dolor en eso nos convertimos, hay que cantar mantras, mantras son cosas que repites y se vuelven realidad. Las sorpresas para el público inician con nuevas canciones, conciertos y un gran lugar donde podrán disfrutar y salir de la rutina en los días de descanso. Se viene Corazón del Mundo, este álbum del cual hace parte feliz, Corazón del Mundo siendo la Sierra Nevada de Santa Marta, un lugar que tienen que conocer, vengan a mi hotel, se llama Casa Coraje, vivimos allá y disfrutamos de estar en contacto con la naturaleza, comida deliciosa, yoga, allá hacemos conciertos y de allá nacen todas las canciones de este nuevo álbum que está tan tan cargado de positivismo y buena vibra. Entonces se vienen giras, se viene Corazón del Mundo este nuevo álbum, se viene un gran documental contando mi vida en la sierra y todo lo que me ha empoderado vivir en este corazón del mundo. Si quieres escuchar una letra diferente acompañada de melodías únicas que te llenen el corazón de alegría y tranquilidad, no dudes de escuchar Feliz, de seguro te encantará. Para mis amigos de Trendeando, Nati Botero aquí en RCN Internacional. Que sean felices y que busquen mi canción Feliz en todas las plataformas digitales. Feliz, café negro por la mañana me hace feliz.